¿Qué es la terminología de Inglaterra? Porque a veces usamos indiscriminadamente Inglaterra como sinónimo de Reino Unido, de las Islas Británicas, y no es así. Lo que pasa es que a veces hay estadísticas que tenemos de una determinada región y a veces que tenemos de otra. Pero por eso vamos a aclarar esta cuestión, la terminología. Cuando hablamos de Inglaterra, que hablamos siempre de los orígenes de la Revolución Industrial, nos referimos a una región determinada de Gran Bretaña, que está ubicada en el sur y en el este de la isla, con capital en Londres. Es donde comienza la Revolución Industrial, que ahora vamos a describir. ¿Está claro? Después tenemos a Gales, que es una zona rural del este de la isla de Gran Bretaña, que tuvo un desarrollo con la Revolución Industrial porque simplemente tenía mucho carbón mineral. Entonces, Gales, aún hoy, aún hoy, los galeses, hay cierta encono con los ingleses, ¿no? Porque sienten que fueron colonizados por los ingleses. Pero Gales, nosotros tenemos colonias galesas en la Patagonia, los galeses tuvo un gran desarrollo a partir del carbón, como productora de combustible para la máquina de vapor, con aplicación en Inglaterra. Esto estoy haciendo ahora un glosario. Gales es un fragmento de las islas de Gran Bretaña. ¿Está claro? ¿Vamos bien? En el combustible, en el carbón mineral, Gales. Es una zona rural. Bueno, era una zona rural y lo sigue siendo en gran parte. Incluso con pastoreo. Pero, mientras que Inglaterra era una zona próspera. Pero Gales va a encontrar cierta prosperidad al calor del carbón mineral, de las minas de carbón. Y después tenemos a Escocia, que también era en el norte de la Gran Bretaña. Era una zona rural, con economía de subsistencia. Pero va a lograr un rapidísimo desarrollo, que los economistas se preguntan por qué. Y hay quienes lo aluden a la cuestión educativa y cultural. También recuerden ustedes que el padre de la economía es Adam Smith, que es escocés. Pero Escocia también, como Gales, era una zona rural. Aún hoy lo sigue siendo. Rural. Y después tenemos... Esto es Gran Bretaña. ¿Está claro? Integrado por Gales, Inglaterra y Escocia. ¿Y Irlanda? Irlanda va a formar de un complejo más amplio que se va a llamar Reino Unido. ¿No? Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la actualidad. Porque Irlanda se va a independizar en el siglo XX. Pero muchas veces que hablamos de Reino Unido, incluye a la isla de Irlanda. ¿No? El otro día, no sé si alguno de ustedes vino, fuimos a la asociación católica irlandesa, que tiene un complejo educativo muy grande. Y había irlandeses que hablaban, por ejemplo, del presidente de la asociación, y nos explicaba matices de Irlanda, que ahora vamos a desarrollar. ¿No? De Irlanda. Usher. ¿No? Que Irlanda fue... Le brindó a los Estados Unidos un caudal migratorio muy importante. Ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces, lo que estamos haciendo acá es un glosario. Reino Unido implica la integración en Gran Bretaña, que está integrado a su vez por Gales, Inglaterra y Escocia, y en la isla de Irlanda. En la actualidad, la isla de Irlanda está dividida, porque hay una parte que pertenece al Reino Unido y hay otra parte que se independizó a principios del siglo XX. ¿No? Entonces, esto configura lo que son las islas británicas. Islas británicas, que es diferente de lo que es Reino Unido, y que es diferente de lo que es Gran Bretaña y que es diferente de lo que es Inglaterra. Está claro, ¿no? El glosario, ¿no? ¿Y Inglaterra es todo? Inglaterra es una región determinada de Gran Bretaña, de la isla más grande, de la derecha. Y después está la Commonwealth, que es la comunidad de ex-colonias británicas, y algunas lo siguen siendo, que tuvieron beneficios, que es una unión económica también, beneficios aduaneros o de intercambio, que esté integrado por muchos de los países hoy independientes y prósperos. Muchos se independizaron voluntariamente de Inglaterra, otros con lucha, y otros, la misma Inglaterra, les dio la independencia, y otros prefirieron mantenerse fiel a Inglaterra. Bueno, Estados Unidos, las colonias del Este, también formaron parte de Inglaterra, pero hubo una guerra de independencia. Bueno, entonces, esto un poco como blosario, ¿quedó entendido de lo que vamos a hablar ahora o no? Bueno, entonces empecemos por Inglaterra. Primero quería aclarar los conceptos. Empezamos por Inglaterra, vamos a describir lo que Cameron y otros autores definen como la diversidad de desarrollo en las regiones de las islas británicas. En Inglaterra empieza la revolución industrial, pero también dentro de Inglaterra hay zonas muy diversas y muy diferentes. Nosotros, que somos americanos, nosotros, que tenemos un país que tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados, recorremos kilómetros, 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 y nos parece todo igual, ¿no? Pero en Europa, ustedes lo van a ver, en Europa, a pocos kilómetros de distancia, ya hay otra región totalmente distinta, con una cultura, una lengua, una gastronomía, y una industria totalmente diferente. ¿No es cierto? Eso es lo que van a ver. Países muy pequeños, incluso como Bélgica, muy industrializados, pero cada región es muy diferente de la otra, y que la podemos recorrer apenas en una hora, esas diferencias. Hay que entender eso, porque con la escala americana, nosotros nos resulta incomprensible que caminemos pocos kilómetros y ya vemos un panorama totalmente diferente, y diverso, y con historias muy distintas. Esto también válido para Italia y España, de donde son la mayoría de nuestros ancestros. Bueno, vayamos a las diversidades regionales de la misma Inglaterra, condados donde se caracteriza por su propia industria. Lancashire, hablamos del algodón, Yorkshire, la lana, Sheffield, el acero, Staffordshire, la cerámica, Black Country, las fundiciones, y las minas de cobre y estaño en Cornwall, en Cornwalles. ¿No es cierto? Bueno, esto es un breve resumen de la diversidad en Inglaterra, pero si nos vamos a Gales, que es la parte este de la Gran Bretaña, hemos dicho que en Gales, una zona fundamentalmente rural, de economía de subsistencia durante siglos, se va a caracterizar, va a resurgir en la revolución industrial por la minería. La minería que en el norte va a ser el cobre, uno de los componentes para fabricar muchos productos diversos se hace con el cobre, cables, pero fundamentalmente junto con el estaño, el bronce, para piezas de precisión. en este hay estudios ONGs que investigan el impacto de la minería, luego de más de un siglo de minería, el impacto ambiental. Señalamos que Gales se caracterizaba por el pastoreo, por la ganadería de subsistencia, fundamentalmente el ganado lanar, ¿no es cierto?, como lo dan testimonio gráfico de la historia de la pintura y de la fotografía en forma más moderna, y yendo hacia el sur aparecen otro tipo de fundiciones de minería y las grandes fundiciones, ¿no? La minería de cobre, pero es la zona también de las grandes fundiciones, una zona importante, tan importante del cobre que le han llamado Cuperópolis por ser uno de los centros de producción de cobre más importantes del mundo en el siglo XIX, hoy digo, hoy hemos dicho que el cobre viene de países periféricos, ¿no? Y en Cardiff, que es la capital de Gales, vamos a ver las grandes fundiciones que están cercanas al combustible del carbón mineral, donde se van a instalar las grandes fundiciones de hierro y de acero, por eso también a medida que avanza la explotación minera, ustedes saben que hay que ir más profundo, por lo cual cuanto más profundo vayamos, más costosa es la extracción y hay mayor infraestructura de túneles, de túneles, rieles, montacargas, todo un complejo sistema que yo les mencioné en la película ¿Qué verde era mi valle? para que puedan apreciar esa complejidad de la industria minera, que lo hablamos en la clase anterior de hierro y luego de acero ¿no es cierto? aún hoy Cárdif es muy importante entonces región históricamente pobre y rural con un protagonismo en la minería recién, recién con la revolución industrial a tal punto que Gales produjo en el siglo XIX un cuarto de la producción británica de hierro de manera tal que fue un centro de producción del hierro importante en el siglo XIX a tal punto que llega a su pico en 1850 1870 para después caer en picada reemplazado por otro tipo de minería más masiva y más económica como la que va a traer los Estados Unidos y luego en la actualidad ya lo hablamos China bueno en el sur el cobre en la perdón en la isla de Engels el cobre que hoy día se dan por testimonio los arroyos contaminados por la minería y dijimos Cárdif la siderúrgica siderurgia perdón el acero que aún continúa hoy Cárdif la capital de de Gales es una ciudad desarrollada con centros de producción de acero de los más importantes del mundo Cárdif Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.